Desarrollando el autocontrol día 17 Recompénsate Asegúrate de darte felicitaciones adecuadas por tratar de desarrollar el autocontrol y cambiar. Recompensarte por practicar el autocontrol te ayudará a reforzar los comportamientos positivos para reemplazar los impulsivos. Por ejemplo, si piensas dejar de fumar cigarrillo, podrías ahorrar dinero que gastarías en ellos y someterte a un masaje o un día de spa. Asimismo, si quieres dejar de comer compulsivamente, recompénsate con un regalo pequeño como una prenda de vestir nueva.